Amiga mía El aboto aunque te desabrochas pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escucharme, nombrarme Ay amiga mía, lo sé y él también Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma O en la libertad que es lo que le hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Hoy quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Y que pudiera resultar como poedora Pero perdona, amiga mía No es inteligencia mi sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, no sé Solo vives por él, que lo sabe tan bien Pero él no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloqueces con cada botón que Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma O en la libertad que es lo que le hace falta Ponerte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentas conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, a ver si uno de estos días Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, a ver si uno de estos días Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentas conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, a ver si uno de estos días Amiga mía, a ver si uno de estos días